Otra cosa que llevo siempre conmigo es el topozillo. Y también llevo el pañuelo de la suerte, ¿no? ¡La pepa, la pepa! ¿Cómo se va a pelar ese tipo? ¿Se peló por estar copiando a mí ese tipo? Pero la película, un poco que vi, pensé, yo esta ni la veo. Conocí al chabón, este que se hacía de Lucas. Una temática que tengo que trabajar hago unipersonales en el teatro. Y bueno, llevo muchos de esos unipersonales al cine. Antes, una vibra, vibraba una cosa que no ha que ver. Y además creía que él decía, yo soy el único que lo comprende completamente. Tenemos algo, yo necesitaba hacer esta película. Porque yo, aparte, la pensé yo. Porque yo, Andrea, yo te puedo decir, hermano. Cosas así. No, no, no. Para mí es muy importante como actor, cuando veo, si es una persona real, ¿no? Que es una persona que existió. Mirar la mirada. Mirar a los ojos a esa persona. Mirar sus rasgos. Y a partir de ahí poder entrar en la vida de esa persona. Y entonces vivir mis sueños, pero también vivirlos de él. Esto ya es demasiado. Yo llegó a decir que... Puede ser. Hay otro que apareció una vez atrás de la sierra. Suma, casi, cuando estaba grabando Viva Voce, que vivía Socol en la casa. Sí. En un momento alguien me dice tipo, Sí, Andrea, Andrea, cuidado, está llegando uno que... Ah, es tarde. Y entró uno. Pelado. Vestido, viste, como Lupe caminando así. Digo, oh, ¿este quién es? No me recuerdo quién fue a decírmelo. Me dijo, era como uno de los hijos de Timio. Y me dice, te quería avisar, pero bueno, ya está. Ahí viene. Eso sé que te hizo una propuesta. Hermano, he viajado caminando de Córdoba arriba de la montaña para venir acá porque ese es el momento del encuentro. Vos estás en Argentina, te estuve esperando. La luz, este todo un mambo, estaba re fucking loco. Estaba convencido de ser Luca. Cuando Lupe una vez me lo cruzo, viene y me dice, perdóname, yo sé que me odias, loco. Yo te digo, de corazón, yo a Luca lo adoro. Yo lo hice de la mejor. Me empezó todo solo. Yo le dije, loco, yo no tengo... No, 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 yo te pido del profundo... Yo te pido perdón. No, no sé en que me metí en una cosa de boludo, doma. Porque yo quería, yo quería hacerle un homenaje. En serio, yo sé que... Yo le dije, mira, me recuerdo este encuentro medio surreal que... Y después le dije, pero te digo la verdad, mira, hubo una cosa hiciste que me pegaron, eh, porque realmente... En serio? No, creo, soy muy generoso. Se sentía inculca. No, eso es que nunca, no, eso es porque... es nada que a tu, es nada de la, es nada esta mattina de suerte, es nada esta mattina, es nada esta mattina de suerte, es nada, mi madre que amacina, mi señor que amacina, ¡Suscríbete al canal!